¡Borrecha en el bebé! Ya, los de siempre, ja, escucha bien, yo, yo, ah, ya, ya ¿Quién diría? Hoy en día tirando poesía, escribiendo todo el día una buena melodía Con las mismas ganas de salir pa'lante, aunque mucha gente no le guste y piense que yo soy cortante Yo no me dejo, muchos piensan que yo soy pendejo, pero ya verá pronto que voy a llegar de lejos Dame tiempo, que lo bueno tarda en llegar, solo dame unos segundos para acabar el freestyle rap Es lo que hago, mi hermano, esto no será en vano, los que estuvieron conmigo saben lo que ha pasado Hay muchos que parandulean o rapean y se la pasan girando a cualquiera, Dios nos quiera Hay muchos ganando el dilema, no hay problema, a cada vez que me tiran les hago tema Piden que cante a capela, porque esta chica bien suena, vamos a hacer lucir pa' la nena que es cual esta ya que quema Hey, no me venga a contradecir, voy a lucir, porque si, no me venga a mi mentir Porque he pasado por mucho que te puedo corregir, yo no soy como los demás, pero tú sí Ya, hasta ahí, ja, ya Estamos bien, los de siempre, y, dame tiempo